Quedo atrás mi pasado Y le sonrió a la vida, su sangre me ha limpiado Quedo atrás mi pasado Todas esas cosas que un día me ataron Hoy libre soy y no es trabajo Y le sonrió a la vida, su sangre me ha limpiado Puedo ver la realidad Puedo ver las cosas con claridad Puedo ver que las halla Puedo reír, cantar, puedo soñar Puedo ver que eres real Solo sonrió a la vida Porque encontré que es verdad el amor Que es Dios Que me hace andar segura Quedo atrás mi pasado Que todas esas cosas que un día me ataron Hoy libre soy y no es trabajo Y le sonrió a la vida, su sangre me ha limpiado Y hoy puedo ver la realidad Yo le sonrió a la vida Porque encontré el verdadero amor Que es Dios Que me hace andar segura Confiada en cada paso que doy Yo le sonrió a la vida Yo le sonrió a la vida Porque encontré el verdadero amor Es Dios Que me hace andar segura Confiada en cada paso que doy Y hoy Y hoy Puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver La realidad Puedo ver las cosas con claridad Puedo ver Puedo ver Puedo ver Que eres real Yo le pondré a la vida porque encontré el verdadero amor Yo le pondré a la vida porque encontré el verdadero amor